Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros el doctor Ignacio Morales Lechuga. Usted lo conoce muy bien, un conocedor de los temas políticos y de los temas de seguridad. Doctor, bienvenido. Me da gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Doctor, platícanos qué pensar después de ver estas iniciativas que ha presentado el presidente del Partido Morena para medir la riqueza y casi, casi para perseguir a las clases medias y altas de este país. ¿Qué significa esto? ¿Qué buscan? ¿A dónde van con esto? Yo he marcado dos caminos. Uno, o vamos tras un estado totalitario, una especie de pseudo-socialismo ineptocrático, o estamos hablando de una imitación de lo que François Hollande hizo en Francia, cuando pretendió grabar a todos aquellos que ganaron más de un millón de euros al 80% de impuesto, y que hasta Depardieu cambió de nacionalidad y se volvió ruso. Otros ingleses, otros suizos, otros belgas, pero de alguna manera hubo una fuga terrible de capitales. A la hora de que se dio el anuncio de que se abrió la bolsa y se abrieron los bancos, habían salido del país, yo estimo, aproximadamente 1.500 millones de pesos. Después vino el desmentido y esta salida súbita de capitales de México se detuvo, gracias a la intervención de quien debemos considerar a partir de hoy como el bombero honorario de la 4T, Ricardo Tutocayo, líder del Senado. Él fue el que primero cambió y después ya vino la declaración del presidente para darle un martillazo definitivo al clavo que Ricardo había ya impuesto o establecido, al decir claramente que no había ninguna iniciativa en el Senado que pretendiera modificar la Constitución para ampliar las facultades del Inegi. Pero desde luego que es un despropósito total. Es increíble que se les ocurra una idea de fiscalización de este tamaño, que solamente se podría aceptar en los regímenes totalitarios, no en un país plagado de libertades, en donde estos derechos humanos, la privacidad, la privacidad del patrimonio es, por supuesto, un derecho humano. Nosotros, como mexicanos, sí tenemos la facultad de conocer en qué gasta el gobierno, pero ellos no necesariamente nos van a fiscalizar de esta manera, prácticamente metiéndose hasta la cocina de los hogares, revisar los cajones o revisar los estados de cuenta bancarios, para dar un supuesto censo o reflejo de lo que tenemos, y a partir de ahí tratar de grabar la riqueza, las herencias, los patrimonios, cuando siempre lo que se ha buscado grabar no es la riqueza porque se ya pagó impuesto, sino grabar el ingreso, la utilidad, la ganancia. Lo que ya se tiene ya no debe pagar impuestos. No obstante, uno sigue pagando impuesto de tenencia de vehículos, impuesto predial de las propiedades, impuestos, bueno, otros derechos y servicios. Yo creo que en ese sentido los autores de esta iniciativa deben ubicarse. Están fuera de contexto, fuera de la realidad, como muchas otras ideas que los acompañan. Pero sí tiene el peligro de que nos estén midiendo y viendo nuestras reacciones para ver si aguantamos más y lanzar más embestidas. No es la primera vez, Ignacio Morales, Lechuga. En otra ocasión con usted mismo platicamos sobre este asunto de expropiar, la intención de expropiar inmuebles y también ha habido otro intento de meterle mano, por ejemplo, a las Afores. ¿Todo esto a dónde nos lleva o qué es lo que busca? ¿Qué hay allá abajo? Yo creo que en todos los casos, desde luego, todos tienen un mismo destino. Aumentar el poder del gobierno y concretamente del Ejecutivo, del Ejecutivo Federal sobre el resto del país. Es decir, pareciera que a todos nos quieran hacer dependientes de un gobierno también absolutamente centralista, porque dentro de estas iniciativas, como la Ley de Extinción de Dominio, como las otras legislaciones que establecen medidas desmesuradas, claramente inconstitucionales, sobre el ciudadano, sobre las familias mexicanas, esto conlleva a una actitud en lo económico centralista. La única oposición en este sentido que he visto con un buen ánimo es lo de la revisión del pacto fiscal que piden originalmente cinco estados, ahora creo que son nueve, que no quiere decir que se quieran salir del pacto federal, no. Simple y llanamente el reparto de cada peso que se ingresa, modificar los términos de este reparto para que en lugar de que sea un 80-20, puede hacer un 70-30, ni siquiera es desmesurada la posición de los estados, y me parece que sobre ese rumbo tenemos que guiar al país hacia un verdadero federalismo, autonomía, descentralización, porque la verdad, la misma pandemia nos ha enseñado que desde un escritorio de la Ciudad de México no se puede encabezar una campaña para resolver un tema que es nacional y que no es igual en ninguna parte del país. Esto nos habla de las bondades del federalismo y del pacto federal que aparece en nuestra Constitución. Ignacio Morales, Lechuga, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la recomendación para el ciudadano que afortunadamente hasta hoy ha estado atento de todos estos intentos por arrelatarle libertades, pero qué hacer los anticuerpos sociales, qué tienen que estar viendo para que no nos metan un gol, como se dice coloquialmente? Yo creo que lo primero que yo he visto es que las redes sociales, de alguna manera, están cumpliendo una función y un papel. Y esto obviamente se ha vuelto una molestia para el gobierno, que antes le llamaba las benditas redes sociales. La queja del presidente ante los organizadores de las redes sociales, los que las manejan, los que administran, reveló que inclusive él tiene algo así como el 61% de votes, o sea, de falsos seguidores, falsos opinadores, falsos ciudadanos, que es una simulación, eso es lo que le dijeron, esa fue la respuesta. Entonces, pero yo creo que hoy las redes sociales están ayudando a la transparencia y al fortalecimiento de la democracia, a la concientización de los ciudadanos y por supuesto el día de mañana a la participación en la democracia electoral. Entonces yo diría lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia, tomar conciencia de dónde estamos parados, de lo que está haciendo el gobierno y de lo que los ciudadanos podemos hacer. El seguir informándonos sobre lo que hace el gobierno sería una segunda medida a adoptar y la tercera medida a adoptar sería tomar una decisión no solamente de opinar o de participar en la opinión nacional, sino de alguna manera que en el 2021 podamos participar la mayor cantidad de ciudadanos posibles, a emitir un voto libre, razonado, cuidado y no necesariamente uniformado y obediente como lo espera el gobierno. Muy bien. Yo creo que el gobierno ha confundido y ha equivocado un camino. Este país es más fuerte cuando está unido, este país es más sólido cuando nos unimos y lo que he visto en estos casi 18 meses ha sido una actitud polarizante, divisionista, excluyente y todo esto lo único que ha ayudado es a la división, división así, porque ya empiezan muchos a ver los pobres y los ricos, los conservadores y los progresistas, el gobierno y sus enemigos y ya la crítica empieza a perder espacio gubernamental, oídos, capacidad de escuchar, capacidad de dialogar y de debatir y exclusivamente la utilización de descalificaciones por parte del gobierno y de Morena. Si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.